mis queridos hermanos y hermanas buenas tardes vamos juntos a la segunda lectura de hoy que viene de la carta a los hebreos si un día te desanimas de tu fe, si un día empiezas a dudar tu fe entonces lee la carta a los hebreos si en algún momento de tu vida sientes que vas a perder el tesoro de tu fe si estás a punto de abandonar la iglesia o de regresar a tus viejos vicios entonces lee que la carta a los hebreos a ver levante todos la mano aquellos que en algún momento de su vida han dudado su fe o han sido desanimados con su fe, quien aquí? ándale, entonces nosotros también debemos de leer que la carta a los hebreos vamos juntos hebreos y comenzamos en el capítulo 11 versículo 1 donde nos da una definición de la fe y dice por favor repitan después de mí la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven muchas gracias o sea la fe bíblica es basada en poseer y conocer ahorita las promesas de Dios pero sabías que en general hay dos tipos de fe si puedo simplificarlo la fe natural y la fe sobrenatural como super science que viene del Espíritu Santo a ver primero quiero enseñarles de la fe natural y luego vamos a hablar de la fe sobrenatural a ver todos creemos en algo un ateo cree que no hay Dios un agnóstico cree que no se puede saber si hay un Dios pero todos creemos en algo es imposible ser humano y no creer en algo o sea el tener fe es algo natural al hombre la palabra fe en latín es fides que significa confianza por eso la fe natural requiere confianza en una persona o una idea o una cosa ahora les quiero dar una definición de una fe natural por favor a ver repitan después de mí la fe natural es aceptar una propuesta que no puedo verificar en este momento sin embargo actúo basado en un testimonio confiable eso es la fe natural o sea la fe no actúa basada en ignorancia sino sobre la confianza en un testimonio la fe no es solo aceptar una propuesta no la fe es aceptar y actuar sobre esa propuesta basado en un testimonio confiable claro a ver un ejemplo para los niños aquí presentes ustedes niños conocen un animal que tenga mucha fe mucha fe yo si fíjate es la ardía voladora no se si han visto en la tele la ardía voladora la ardía voladora tiene la habilidad de saltar de un árbol a otro y fíjate que la ardía no puede volar pero si tiene como una membrana de piel entre sus patas que la permite planear y esa ardía da un salto de fe y planea de rama en rama yo lo he visto así en la tele así es la fe natural es cuando nosotros también damos un salto de fe y ahí vamos planeando con la gracia de Dios verdad o sea la fe realmente ocurre cuando saltas o actúas otro ejemplo para los adultos todos los que llegaron aquí en un automóvil levanten la mano pues casi todos verdad todos les pregunto fue un acto de fe natural andar en ese automóvil si o no o si fíjate que si porque ustedes aceptaron con fe que el chofer sabe manejar pero la fe realmente ocurre cuando actúas o sea pusieron su confianza en el chofer y se subieron al carro y en algunos casos fue un gran acto de fe porque yo he visto como algunos de ustedes manejan has andado con una persona que cuando manejan mira te pones hasta a rezar de miedo yo también verdad pero pero imagínate que le pidas a un niño de 5 años que maneje el carro esta mañana que tu niño lo manejara a ver mijita maneje usted a la iglesia hoy aquí están las llaves les pregunto eso es un acto de fe si o no no eso fue una tontería una locura verdad eso ya no es eso ya es ignorancia esto nos enseña un punto importante sobre la fe nuestra fe no debe de ser basada en locuras o tonterías nuestra fe es basada en evidencia razonable o sea la fe natural es algo razonable que usamos todo el tiempo pero ahora vamos al segundo tipo de fe supersize como se llama la fe sobrenatural aquí ya no es fe en cosas naturales pero un poder sobrenatural sea en Dios cuando Dios es el chofer a confiar que Dios sea el el chofer no me va a lastimar no la vida deja que Dios sea el chofer por ejemplo vamos a regresar a la carta de los hebreos que nos presenta el ejemplo de fe sobrenatural de dos personas de Abraham y de Sara y dice así Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice por su fe Abraham obediente al llamado de Dios y sin saber a donde iba partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia a ver hermanos la fe de Abraham era una fe obediente al llamado de Dios sin saber a donde iba o sea quien era el chofer Dios Dios andaba de chofer ahí por ejemplo algunos vinieron de México acá a Phoenix o de algún otro lugar sin saber a que iban a encontrar por acá esto nos enseña que la característica principal de una fe sobrenatural no es solo tener confianza en Dios pero ante todo es obedecer a Dios porque no me digas que si crees en Dios pero no obedeces lo que Dios te pide entonces no tienes fe o sea la fe se comprueba con nuestra obediencia a a Dios ¿sabes por qué? porque la fe no es un sentimiento es una decisión la fe es una decisión de obedecer a quien a Dios esa es la fe sobrenatural pero luego el versículo 11 nos habla de Sara y la esposa de Abraham y dice así por su fe Sara aún siendo estéril y a pesar de una avanzada edad pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa si a Dios le prometió un hijo a Sara y Abraham le prometió que sus hijos iban a ser como estrellas en el cielo aunque ella era estéril y de edad muy avanzada y Sara por su fe recibió el milagro de un hijo pero ya cientos de años después ya se vieron en el tiempo de Moisés todos los hijos esos pero luego dice el versículo 13 dice todos ellos murieron firmes en la fe a ver como murieron firmes así es como yo quiero morir así es como yo quiero morir pero para morir así primero tenemos que vivir firmes en la fe a ver hazme un favor dile a la persona a tu lado vive firme en la fe puedes decirle así vive firme en la fe y entonces morirás firme en la fe verdad pero fíjense lo que dice después no alcanzaron los bienes prometidos pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos pregunta Abraham y Sara alcanzaron los bienes prometidos si o no no los vieron y saludaron desde de lejos allá por allá en el futuro va a pasar esto nos enseña que hay unas promesas de Dios que no las vamos a ver en esta vida sino las vamos a ver en la vida eterna pero ten la certeza que las vas a ver tarde o temprano eso se llama fe la fe la certeza inquebrantable de poseer tarde o temprano lo que se espera pero fíjate la persona que tiene una fe muy débil en la que si no recibe inmediatamente lo que quiere pierde la esperanza es que hay unas personas que vienen aquí a la iglesia y piden algo a Dios y si no reciben exactamente lo que quieren en el momento que ellos lo quieran empiezan a dudar de Dios y otros dicen es que a mí de que me sirvo estar rezando ahí si Dios a mí no me escucha y luego esa gente escucha las tentaciones de Satanás que dicen ah es que Dios no existe o ah es que Dios te odia o es que tú no tienes suficiente fe y el diablo les empieza a robar la poca fe que tienen y esa gente deja de rezar y deja de venir a la iglesia pero el diablo les ofrece alternativas falsas claro y empiezan a poner su confianza en la superstición y en la herradura y en el ajo en el gajo de ajo y en los tipos como uno novecientos Walter Mercado o la hechicería o la brujería la santa muerte y ahí andan buscando a alguien que le lea la palma o las cartas y hermanos eso es pura basura que te ofrece el diablo para robarte la verdadera fe en en Dios otro ejemplo hay unas esposas que tienen problemas matrimoniales y en lugar de ir al encuentro matrimonial donde les pueden ayudar o un retiro retrovay o un consejero profesional cristiano para ayudarles a sanar y fortalecer su amor en lugar de ir con ellos van con un curandero y y y que le responde ay niña pues yo te arreglo tu matrimonio mira doma dame doscientos dólares y te hago un trabajito y y ahí tráeme una fotografía y y unos calzoncillos de tu marido y y ahí andan de con puras tonterías con puras soluciones falsas soluciones falsas manipuladoras y a esas personas el diablo ya le robó que la fe y ya no tienen confianza en Dios al contrario han puesto su confianza en soluciones falsas hermanos sabes por qué la fe es tan importante tan importante tanto Tomás de Aquino dice porque el poder de la muerte y resurrección de Jesús se une a nosotros mediante la fe y mediante los sacramentos pero es precisamente los tiempos pero yo sé muy bien que el dolor y el sufrimiento pueden sacudir nuestra fe pero es precisamente los tiempos difíciles que nuestra fe en la en la fidelidad de Dios nos da la promesa nos da la fuerza y la esperanza de salir adelante es nuestra fe que nos une al poder de Jesucristo a ver por favor levanta la mano si alguna vez le has pedido algo a Dios y si lo recibiste o sea realmente recibiste lo que pediste ¿quién aquí? uy bastantes bastantes muy bien si se contestan las oraciones y la palabra para ustedes que levantaron la mano es la gratitud y no hay mejor forma de enseñar la gratitud que servir a Dios el Evangelio habla del servicio hoy pero hay gente que hay gente que han sido sanados y liberados de la muerte y han han sido prosperados y sin embargo no están dispuestos a expresar su gratitud con hechos como dice el Evangelio de hoy esas personas deben de recordar las palabras de Jesús al final del Evangelio de hoy al que mucho se le da se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más ay hermanos nosotros hemos recibido mucho ha recibido mucho en serio por eso los invito a que sirvan pues con mucho corazón un ejemplo los invito a que sirvan en el equipo de Revive que comienza el siguiente septiembre nomás para que le piense bueno ahora levanta la mano si si le has pedido algo a Dios y has hecho oraciones y novenas y ayunos y todavía no recibe lo que le pides ¿quién está así? que no ha recibido lo que le pides yo si fíjate y todavía vienes a la iglesia y todavía estás esperando que Dios te responda ¿sabes cómo se llama eso? eso se llama fe eso significa que tú tienes una fe que sobre natural y que tu confianza está puesta en que él es el chofer que él es el chofer última pregunta ¿qué calidad de fe tienes tú? ¿qué calidad de fe tienes tú? ¿quién tiene una fe debilucha? porque hoy Dios quiere darte una fe ¿cómo? fuerte ¿quién tiene aquí una fe que no ha sido probada? hoy Dios quiere darte una fe que ha sido probada para que la fe probada porque la fe probada es más preciosa que el oro ¿quién tiene una fe chiquita? hoy Dios quiere que tengamos una fe grandota hoy unos llegaron aquí con falta de fe pero hoy Dios quiere que regreses a tu casa con abundancia de fe Padre Dios Todopoderoso te damos gracias por que hemos recibido muchas bendiciones de ti todas las bendiciones hoy queremos levantar hasta tu trono de gloria a los que están orando y perseverando con fe Señor estamos abiertos a esperar tu hora y aceptar tu voluntad pero Señor líbranos de caer en la tentación de buscar las soluciones falsas líbranos de la tentación de sentirnos solos y abandonados líbranos de la tentación de creer que no nos amas por el poder de la sangre de Jesucristo echamos fuera todo desaliento y toda duda de nuestros corazones y mentes Señor renueva nuestras mentes y fortalece nuestra fe en tus promesas danos una fe grande una fe fuerte una fe bien probada y inquebrantable para que algún día nosotros también podamos morir firmes en la fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya